Esta noche es una noche, una noche diferente. No sé, no sé cómo empezar, porque si yo estuviera pasando por una pena, por una pérdida, se veía cómo trabajar para ustedes, porque ya ustedes no tienen la culpa de nada y yo no lo he hecho de vivir. Pero yo sé que en esta noche, la mayoría de los que están aquí, compártan esta pérdida. Es un concierto, se me quiero dedicar con todos los queridos ayuntos, y creo que todas las noches se dedicarán a nuestra amiga Reni Rivera. Quiero que le demos un aplauso, no un minuto de aplausos, sino un minuto de aplausos. Reni, 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 Ren Y este por lo cierto que le vamos a dedicar, le vamos a dedicar de una forma muy bonita, porque ella nos enseñó, ella fue un ejemplo, de que la vida se tiene que vivir intensamente. Se tiene que vivir con amor y con pasión.